Hasta luego, Raquel. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar aquí la partida final de Bochas, aquí en San Vicente del Raspé y Club Petanca de San Vicente del Raspé. Jugadores de la final son... José Antonio Iborra, por Club Petanca Bolas Alacant, y Emilio Leal, por Club Petanca San Vicente. Muy bien. Y en tercero y cuarto, Fernando Domenech, de Club Petanca San Vicente, y Emilio Leal, padre. También del Club Petanca San Vicente. Muy bien. ¿Quiere decirse que el que gane de aquí va al campeonato de España? El que sea campeón tiene plaza fija y luego depende de las licencias, entonces puede que vaya un segundo, ya lo decidirá la española. Muy bien. ¿Se sabe dónde se hace el campeonato de España de Bochas? Todavía no, pero seguramente será en Cataluña, porque es el club que mejores instalaciones tiene y hoy en día... Es donde más licencias hay. Las partidas constan de un tiempo de hora y media o trece tantos. ¿Igual que la petanca? Igual que la petanca. A falta de 15 minutos, el árbitro avisará a los jugadores para que sepa que quedan los últimos 15 minutos. Y el desarrollo del juego es igual. ¿Y estos dos es como si fuese consolación? Esto es un tercer y cuarto puesto, porque como todavía no se sabe, las plazas que van a ir para el campeonato de España están obligados a jugar, por si podría ir un tercero a lo mejor. No lo sabemos, pero ante la duda se juega la partida y ya se queda uno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si el boliche no se mueve más de 50 centímetros le beneficiaría en este caso a José. Si se mueve más de 50 o menos de 50? Si se mueve más de 50 centímetros el boliche volvería al sitio y la bola… Si el menos le favorece a… Sí, porque se quedaría donde cayera en ese momento el boliche. Pero si se mueve más de 50 centímetros… Si se mueve más de 50 centímetros el boliche, la bola se anularía. Y esa no va a llegar porque, claro, no puede arriesgar ahora. Pues 2-0. Allí había marcado uno, ¿verdad? Pues 3-0. 3 para Emilio Leal. 3-0. Ahora el boliche, por ejemplo, está a una distancia corta. Estará a unos 13 metros aproximadamente. El señor Mundiana viene con la misma ropa que lleva el señor Alberto Coronado. Es un buen punto Tú sigue ahí, voy a correr un poquito Se oye, ¿no? Gracias. La cosa de tapar hoyos y todo eso, ¿cómo está? Aquí se está permitido. ¿Está permitido todo? Sí. Como se suele jugar en pistas bastante lisas, se procura tapar todos los agujeros posibles para que la bola pueda ser rodada sin dificultad. Esa es una buena bola, no sé si va a llegar porque la misma raya del corte de doce y medio igual la ha frenado. Esa puede que haya ganado. Esa puede que haya ganado. Si tú tocas la bola y aunque se vaya más de 50 es válida, ¿no? Si no se mueve más de 50 la bola objetivo, esa es buena. Si, por el contrario, él hubiese tropezado con la bola de delante y la bola de delante se hubiese movido más de 50, la bola vuelve al sitio y la suya que ha jugado se anularía. En este caso, como la bola objetivo no se ha movido más de 50 centímetros, ha golpeado la que venía rulando y es buena. Te puedes poner de cualquier lado de la raya que quieras. Buena bola. Buena bola de Emilio. Pero no ha ganado. Sigue ganando la bola de José. Ahora va a tirar Emilio y la marca que ha hecho José Antonio con la barra que lleva en la mano, eso mide 50 centímetros. Para que valga tiene que caer la bola dentro de esos 50 centímetros. Si cae fuera, si cae fuera, volvería el juego al sitio y su bola se anularía. Lo que más me gusta es la carrera y el salto. Queda una bola cada uno, ¿no? Sí. No me acuerdo de la bala. Ha tirado la última bola, el millón de ar. Ahí al final no era el centro. Nada la otra. Porque yo cuando entrevista, ¿qué fue por ahí? Yo soy un hombre que no me hagan a subir. ¿Qué es Miguel? ¿Tiene jugada buena aquí ahora? Lo tiene difícil porque tiene el juego cerrado delante, tendrá que jugar, me imagino que por el lateral derecho La que gana, ¿no? Claro, porque tiene el apoyo de su bola o incluso si va un poco bajo puede tocar su bola y volver a entrar como ha entrado antes Pero evitar tocar la bola de Emilio Por eso se pone aquí a la derecha Exactamente, por eso él juega desde esta esquina Bien jugado Bien jugado ¿Tenía el apoyo de su bola? ¿Es posible que haya hecho dos o se ha quitado uno? No sabemos Si no miden creo que son dos Entonces nos vamos al 3-0, ¿no? Favorable a Emilio Señor Domene, ¿cómo van ustedes ahí? ¿Cuánto? 4-0 4-0 gana Muy bien Ahora hemos aumentado un poco la distancia, ahora estará aproximadamente 15 metros 15, 15 y medio Yo no los esperaba ¿Que tienes? 4-4 4-4 4-10 Chiquillo Sí, esa bola no es mala, pero podría haber sido mejor si no hubiese cogido. Pero bueno, siempre una bola de delante nunca sabes. ¿José han sido 2? No, 3 a 2. ¿Se puede salir, se puede salir? Se salió. ¿Tenéis agua por ahí? No, que me traiga una botita, así tengo yo. Si no me la demanda, te la voy a ver. Es que la quiere grande. La quiero grande. La quiero grande. De verdad, gracias a ti, por la de la corte. A ver, me mandaré. Me mandaré. Me mandaré para la corte. Ya, ahí te trabaja. Ya, es corta. Sí, no va a llegar. Aquí hay que marcar todas las bolas. Todas, siempre. Estén donde estén, hay que marcar todas. Como siempre tiene que estar marcado, porque puede golpear una bola objetivo sin querer, la desplazan más de lo normal y tiene que volver al sitio. ¿Y eso cómo se le llama, lo que llevan en la mano? 50. Eso se llama un 50. Un 50. Eso puede ser buena, ¿eh? Sí, esa bola sí que es buena. Ahora imagino que José tirará una bola o... Sí. Creo que lo va a tirar. Izquierda, izquierda están jugando. Los que ganen ahí, pasará a lo automático y el que pierda irá afuera. Aquí vemos más claro la marca que ha hecho de 50 centímetros y ahora va a tirar José. y tiene que caer dentro de esa media circunferencia. Bien tirado. Bien tirado. La pasa justa. Ahora, aunque tiene ventaja de bola a José, lo lógico es que arrime para intentar cortar de la primera que tiene Emilio y si la pone en una posición que dificulte luego la entrada del juego de Emilio, pues a lo mejor pueda hasta repetir el tiro. Y pueda hasta ganarlo porque tiene sitio. Perfecta. Una bola perfecta. Ahora Emilio tirará la bola. De aquí, ahora lo veremos todavía más cerca aún. Lo marca en un lateral porque si ahora, por ejemplo, moviese el boliche y tiene que volver al sitio para que sepamos exactamente dónde está. Pondríamos el 50 en la punta del lateral derecho y volvería el boliche al sitio. Bien tirado. Pero un poco largo. Y José supongo que ahora arrimará porque no querrá arriesgar en el tiro porque puede ser que tirándose pueda llevar su bola de atrás. Solo queda la bola de José. Solo queda una bola. Un punto más. Empate a tres. Empate a tres. Muy bien. Ahora estaremos ahí a una distancia de unos 16 metros aproximadamente. Necesitaría yo aquí un dron de esos para grabar. Claro. Objetivo del cámara. Correr una grúa. De aquí a ella ya ves. Está cogiendo tu trabajo. Cuidado la camisa. Buena bola. A esa distancia que con poco que se te desvíe en el pique, ella sola se va abriendo mucho más. Aquí las distancias son tan largas. Está muy largo. ¿Quién ha ganado ahí? Creo que ha ganado Chimo. Sí, sí. ¿Ha ganado Chimo? 13-8. ¿Cuánto es que se queda fuera del chiquillo ese? Se va abriendo ¿eh? Cuando van llegando parece que aceleran ¿eh? Se va abriendo a dos lados. Hay mucha distancia y muy nerviosos. Igual es que se están jugando algo. Está bien la gente en general. No, de momento es una bonita final. Van 3-3 y están jugando bastante bien. Miliano, Miliano está cansado ya. Buena bola. Dos partidas en bocha son muchas partidas. Buena bola. Esa bola. Están cerrando. Aỏi. Máserno. Ve recession o no vivo. Por River Brasil. Con el aire y allo. En el barrio de Bama 66-48, que roja una지 que tengo. , porque la mancho va a un recurso. Puede que se arregle todavía, porque como la distancia es tan larga, a veces te sorprende Y hay un tiro raro, ¿no? Está difícil, ¿no? Sí De todas maneras, como aquí estás obligado siempre a caer dentro de esos 50 centímetros A veces es bueno tirar una bola así, porque te sirve de referencia Eso va bien, ¿eh? Eso sí va bien, ¿eh? Yo creo que no va a llegar Yo creo que no ha llegado Lo ha dejado adelante No ha llegado, va a tirar Emilio ahora Eso sí que es una bola de precisión Porque ahí tira con el riesgo de que si hace un poco corto puede abrirle juego a José Tira la suya, ¿eh? Sí Se desvía un poquito y va corto Ahí no Él ya cuando suelta la bola en el aire ya sabe si la lanza bien o... Tiene el punto y dos bolas Sí, volvemos a lo de antes, él ahora buscará jugar desde una esquina, imagino que desde el lado izquierdo que tiene su bola también, que su misma bola le puede dar el toque por el margen derecho y puede colarse Siempre evitando el tocar las de Emilio que está en todo el juego Esa bola un pelín más fuerte, a lo mejor toca su misma bola y puede que se pueda colar, pero claro, tampoco puede arriesgar mucho Tiene un punto en el suelo, una bola solo, debe jugar donde ha jugado esa bola, en dirección a su bola Porque tocando su misma bola puede que se pueda colar y marcar dos puntos y no arriesga Emilio tiene una bola muy buena adelante Claro, es que esa bola... Un punto Un punto Pues 4-3 para José ahora Aquí cenamos hoy Punto a punto Ahora estaremos a unos 14 metros más o menos, 14 y medio En miliano que no coge carrerilla, tira a pie parado Como los canarios En este juego está permitido, puedes o hacer la carrera o simplemente a pie parado tirar Pero necesitas un buen brazo porque las distancias son... Con la canaria es parecida a esto también, ¿no? Sí, pero con bola más ligera 500 gramos, 600 gramos Esa es una buena bola Mira, ahora empieza a cortar Lo único... Ahora empieza a cortar Lo único que va un pelín, un pelín más fuerte de lo normal Es que jugáis los 3 de siempre ¿Y cómo vais para allá? Os coge yo el coche Bueno, yo voy... Nosotros quedamos todos Claro Va la chiquilla Que es la novia de José también Sí Pepito también lleva toda la familia Lleva a Julia Lleva... ¿Y el otro? Tony no lo sé Sí El sábado puedes hablar con él Sí Pues si va solo el chico Claro ¿Para qué queréis subir con dos coches? Está muy bien jugado otra vez Aquí nunca sabes cuándo va a parar la bola Está tan liso Ahí está Aquí le voy a borrar el caldo La salida La borrilla Para sumar Para sumar Si... Lo que queda haciendo Servicio Si lo que quedaste Si lo que queda Aquí una pulpa Ya está fascina Pues ha acabado El bolo pero va a tirar... Cae sobre el suyo Exactamente En la partida de Fernando Ahora va a tirar el boliche Y si aunque pegue su bola como caería dentro de los 50 centímetros, valdría el tiro. José va a jugar ahora la cuarta bola, ha jugado dos veces muy bien pero se ha pasado y ahora es lógico, rectificas y sueles quedarte corto. Es importante que ahora lo gane. Esa sí que puede ser que gane. Si, da una vueltecita más. Voy a grabar el tiro de señal. Ya no le quedan bolas a tu hijo, ¿no? No. Tres bolas a Emilio y están viendo a ver si el punto es de José o también es de Emilio. El bolito también es más gordo que el de la pesanca, ¿eh? Sí. Por supuesto. Sigue siendo el punto de Emilio. Pues le puede quedar hasta el 4, ¿eh? Sí. Esta mano, si aprovecha Emilio, pues puede ser que se desmarque. Lo que pasa es que hay una bola que te condiciona a jugar a los laterales porque están en todo juego y con tal que la toques no se lleva a mucha distancia de la otra y puede ser que le des el punto también. Y luego tienes el riesgo del boliche, que si lo mueves un poco, José tiene dos bolas detrás. Siempre y cuando lo mueva a menos de 50 centímetros. El riesgo hace que Emilio pues juegue un poco más corto. No, no, no. No tiene miedo a que no tome el bol y se lo viene, ¿eh? Claro. Vuelve a jugar corto. Sí. Es lo que estábamos hablando, el riesgo de… Claro. Que tiene una en peligro delante y la dos detrás… Claro. Él tenía… la primera bola él a lo mejor podía haber arriesgado un poco más. Era arriesgado un poco más. 80 para ganar a lo mejor. Ahora, ahora puedes jugar, por ejemplo, las dos bolas que están juntas… Puedes jugarlas, pero para que ganen tienen que moverse más de 50 centímetros, con lo cual sería nula. Ah, amigo. Entonces… Lo único que él le puede beneficiar es que toque de lado y la bola objetivo no se mueva a 50 centímetros y su bola, la que viene jugada, entre. Es la única… Pero si toca de lleno y se mueve el objetivo más de 50, no le vale. Pero lo lógico es que no llegue, porque ahora es cuando lo tenía más complicado. No ha aprovechado la mano Emilio, entonces… Estamos cuatro… Cuatro iguales. No, 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 no. ¿Te pensabas que iba a hacer cuatro? Máximo hora y media. ¿Viste el chiquillo ese, el Adri ese? Qué espectáculo, la criatura esa. ¿El Adri, de Rojales? No, no lo he visto. ¿Lo has visto tú, Rojales? El chiquillo ese de los cales pequeños, ¿no lo has visto? ¿Los juveniles? El pequeñillo que ganó el año pasado por el... ¿Pero en juveniles? ¿A partida? ¿Cómo juega esa criatura? Pero es levantando la bola, pegando bola. Un espectáculo, ¿eh? Me comenta que se entrena en la calle, con los bordillos. Y como no quiero romper la bola, tengo que ir al carro. ¡Qué borde! Ahora estamos jugando otra vez a unos 15 metros y medio aproximadamente. La primera bola de Emilio se... Va bien de fuerza, pero la dirección se ha abierto un poco más. Ahora José tiene espacio para ganarlo. Es que cambia mucho de... De que sean los 12 metros a que te salgan los metros más. Eso cambia un montón. Cambia mucho porque... Tú ten en cuenta que con que te desvíes un centímetro en el pique... La bola se va ir moviendo... Se va ir moviendo cada vez más, cada vez más, cada vez más y se va abriendo... Es un color, ¿eh? Es un color, ¿eh? La distancia es una bola buena. Claro. A lo mejor... Estas tres pistas son mejores que estas tres. A lo mejor un desvío en el pique de... ¿Estas son peores? Pues está más duro. A lo mejor un desvío en el pique de dos centímetros son... 30 centímetros allí de abertura por la distancia que hay. La bola va abriendo, coge la trayectoria abriéndose, abriéndose y... Aquí la que tiene mucha caída esa primera, ¿eh? De la izquierda, ¿eh? Buena bola, ¿eh? Esa bola es buena. Ahora José tirará. José puede ganar. Claro. Un punto muy difícil de ganar. Tirará. Y si pega la bola y el boliche, pues el boliche volverá al sitio y tendrá un buen punto. ¿Pero? No hay nada. Yo creo que la he separado suficiente, ¿eh? Como las que pegó yo. Igual, igual. Ha sido buena, ¿no? Ha sido buena, ¿no? Sí, pero... Ha pegado fuera. Ha pegado fuera. Al no caer dentro de los 50 centímetros... Yo pensaba que había caído antes, en los 50... ahora va a marcar el boliche si tira y pega el boliche sería nulo porque ha anunciado el boliche pero solamente le puede tirar una vez ahora va a tirar el boliche entonces como la bola está dentro de esos 50 centímetros si pega la bola sería bueno ha ido un pelín de lado ahora ha caído dentro pero un pelín al lado y ahora pues tiene que arribar ahora el objetivo es poner una bola buena para que Emilio no pueda sumar muchos más si va bien de fuerza se abre la derecha pero no consigue ganarlo aquí Emilio dispone de otra mano para poder sumar lo ha hecho algo raro el bote ha cogido un poquito de tierra muchas fuerzas buenas esa es buena porque como aunque haya golpeado la bola nos ha movido más de 50 centímetros dos puntos para Emilio seis a cuatro ahora está a una distancia de unos 13 metros unos 13 y medio ahora un poquito más corto dos puntos para Nacho Simone C y hay bien Buena bola, Emili Bien tirada la bola, la pasa justo, imagino que volverá a repetir el tiro Pero ahora marcará a boliche, porque si consigue acertar el bolo, anularía la mano Y si pegase la bola también valdría, porque está dentro de los 50 centímetros Bien tirado Ahora, a diferencia de la petanca, en lugar de volver a jugar Una vez que se anulan las dos bolas, el último jugador que ha jugado, aquí juega el jugador contrario La ventaja siempre la tiene el tirador, una vez que pega la bola, anula las dos bolas y juega el jugador contrario En petanca sería al revés, volvería a jugar el mismo jugador Ahora es una bola corta, pero está en juego Y José pues intentará evitarla, buscará uno de los laterales para poder entrar por derecha o izquierda Por favor, en wing y de los laterales para poder entrar por derecha ¿Lo tenés que dejar de andar? Me han batido A ver, a trabajar en battles Se lleva el boliche Solice este boliche Se da el boliche Juntosんです Presum Teresa Ahora gana el punto José ¿Cómo vamos ahora? Seguimos 6 a 4 No, no, ponte tú aquí Buena bola de Emilio En este caso José no va a tirar Porque aún pegando bien la bola puede romper su juego detrás Y se quedaría con el punto todavía Entonces intentará poner una buena bola o hasta incluso ganarlo La bola va bien Por lo menos ha cortado y tiene una buena bola No, 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 no Dos puntos para Emilio Estamos 8 a 4 para Emilio Leal Clubeta Casavicente 8 Bolas Alacán 4 Lleva 15 y pico Muy maravilloso Muy maravilloso Ya tenemos que ponerle el máximo No, 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 no Claro Pues la primera bola que ha jugado Emilio se ha pasado aproximadamente un metro y ahora va a jugar José. Observa que José no sale así corriendo. No, cada uno tiene su estilo. Hay quien anda los pasos un poco más ligeros, él lo ve más fácil jugar un poco más de brazo que con el balanceo que coges al andar y cada uno tiene su, igual que hemos visto tirar al padre de Emilio, sí, sí, está permitido. Lo que no está permitido es que antes de que la bola toque el suelo tú pases la raya desde donde juegas. Digamos que la raya es como un roble, no puedes pisarla. Es decir, tú cuando juegas aquí en la bola, cuando juegas a rimar… Tú te pones en la raya pero siempre detrás de la raya, no puedes pisarla. Y cuando lanzas la bola, antes de que toque el suelo, si tú pisas delante… Igual que en la petanca, exactamente. Igual que el roble que te sale… Exacto. El roble va en el aire… Es nulo. Ah, vale, vale. La bola se nularía o te sacarían, te amonestarían… Más o menos lo mismo. Aquí está la raya y el roble. Sí. Es importante que ahora José lo gane con la cuarta por lo menos, porque si le deja… Que cierre bien. Otra mano más a Emilio y aprovecha pues… Se diferenciará mucho el juego y… Y lo que interesa ahora es por lo menos marcar esta mano para que la final pueda seguir desarrollándose y por lo menos llegar hasta el final del tiempo, a la hora y media. Esa parece que sí, además está jugada muy bien porque va en dirección a la bola de Emilio. Con lo cual Emilio pues… No creo que tire primero. Intentará cortar del juego de las otras tres de José, porque si saca la suya le dejaría cuatro en el suelo. Entonces me imagino que… Exactamente. Emilio está… Está marcándose el pique para arrimar. No va hablando, ¿no? Sí. Está encantado. Si no hablas tú… ¡Ay, coño! Va un poco fuerte. Entonces, desde aquí no se aprecia bien, pero parece que se haya ido. Lo que no sé es si habrá cortado la segunda bola de José, la que está más lejos. Parece que sí, porque está marcando… Sí, ¿verdad? José, la bola para que tire Emilio… ¿Por qué ha cortado ya? Es porque habrá cortado por lo menos de dos. Bien tirado, pero un pelín a la derecha. Y ahora, pues… Estará, imagino, dudando en tirar por si rompe detrás, o con el mismo tiro puede mover sus dos bolas, o arrimar. Sí. Yo creo que ha decidido arrimar, porque si pega un pegando bien puede mover el juego suyo y dejarle dos puntos mínimos a José. Tiene posición de arrimar, ¿no? Sí. Esa bola sí que va bien, pero no sé si ha dado una vuelta, además. Parece que ha marcado la de José. Sí. 8 a 5. Era importante que José en esta mano marcara, porque ya se había ido de cuatro puntos, y aquí, en este juego, cuatro puntos, es difícil luego remontar, porque se cierra mucho el juego, se tira una bola, es raro que se repita el tiro. Entonces, marcar más de dos es complicado. Estamos cerca de la hora ya de juego. Ahora van a jugar una distancia bastante corta, estarán en… no llegarán a 13 metros. Llevamos unos 54 minutos aproximadamente. Esa bola, aunque es un pelín corta, no es mala del todo, porque te obliga a jugar un poco, a lo mejor, al margen izquierdo, y aquí no es como en la petanca, aquí si la bola roza la barriga, se queda rozando la barriga, la raya es nula. Entonces, con eso Emilio no sabe si jugar de un lado, jugar del centro, es una bola que está corta, pero está en juego. Esa bola va a ganar seguro. Bien jugado. Bien jugado. Y buen punto. José rimará primero posiblemente para poner una bola mejor, y luego buscará pegar la bola. Esa bola va buena también, puede que hasta gane. No se mete. De hecho, ha ganado. Muy bien. La bola viene fenomenal de fuerza, de dirección… Se ve, se ve en la vida. Sí, sí. Ahora Emilio va a tirar la bola. La bola, la verdad, Toño, la otra. Recordamos que el marcar el boliche es porque si al tirar se moviese, así tendría el dos puntos de referencia donde está marcado en su sitio justo, más luego los 50 centímetros del palo. Bien tirado. A ver un pelín de largo. La idea se veía que le daba. Sí, sí, va recto. Lo ha saltado. El tiro está, va perfecto, le falta bajar un poquito el brazo. Va a repetir el tiro, Emilio. Va a repetir el tiro, Emilio. Esto ya iba muy fuerte. Hasta el arbol, ¿eh? Sí. Muy recto con la bolsa. Lleva jugando también varias manos a una distancia muy larga y ahora el recorte de boliche, pues quiera que no, hasta que el brazo se te hace a ello. Lo entiendo. Adiós. Qué gagalert, ¿eh? Supongo que tirará la bola de en medio para abrirse el juego, si la pega, o a lo mejor decide arrimar por la parte izquierda de la bola, de la última que ha jugado Emilio. Sí, si juega como la otra tiene que venir muy justa, pero puede, puede entrar, claro. Ahora José decide tirar la bola para dos. Bien tirado. Acaba de sacar una bola importante para marcar dos puntos y recortar distancia, estamos 8 a 7. Tenemos mucha afición, aunque todavía tenemos pocas licencias en Alicante de Bochas, pero hay mucha afición. Detrás de nosotros tenemos las gradas llenas. Sí. Ahora acaba de tirar el boliche a una zona difícil, porque… Es difícil hasta por cámara. Porque si se ajusta mucho la raya en la bola, pues lo que comentábamos antes, con tal que la barriga roce la raya, ya es nula. Sí. Buena bola. Esa bola, aunque no es un bolón, no es una bola buena del todo, lo que te hace es que te hace jugar más hacia la izquierda, con lo cual, si te ajusta mucho la raya, es probable que incluso te puedas salir. Y por el evitar el salirte, pues puede también que pierdas el punto. Y que luego la pista tiene que ir a la izquierda. Claro. Entonces… Tienes que jugar muy justo. Esa bola es buena. Muy buena. De hecho, me imagino que José puede que hasta tire una bola. Lo mirará y si ve… Eso va a dar lo difícil, eh. Si ve la probabilidad de, aunque no lo gane, dejar una buena bola, pues entonces jugará primero, ajustándose a esa bola y si la pone buena, pues tírala. Es el que estábamos comentando. Mañana… Mañana… Mañana está a Gordau. ¿Quién queda? Claro. Es lo que estábamos comentando. Si te ajustan mucho, te hace jugar… ¿Quién queda en el plan de día? No. ¿Quién queda en el plan de día. Se apretes. y esa bola es nula, al tocar la raya es nula, es la diferencia que hay con la petanca, esa sería buena, pero bueno, ha visto el juego desde aquí e intenta poner una bola buena para... ha querido hacer la jugada igual que la mano anterior, si la pone buena tira luego con más seguridad y ahora es lo lógico, ahora se abre y por evitar que no salga. Ahora tiene Emilio a la mano para poder distanciarse de nuevo. De todas maneras, como estaba diciendo, sigue siendo difícil incluso para Emilio que tenga el punto, porque con tal que te vayas un pelín al lado izquierdo, la caída del terreno hace que se te vaya hacia la raya. Claro, exactamente, él ahora no debe arriesgar, pero es lo que... y esa ha pasado y creo que le da la beneficio. El juego está ahí. Sí, hay muchos sitios y... El juego está ahí. El juego está ahí. El juego está ahí. Y creo que ha hecho cuatro. Creo que son cuatro ¿Se ha cortado ya en alguno? No, 33 con 10 Ya se ha pasado 33, 20 José, ¿cuántas? 3, 3 puntos 11, 7 Son 33, 10 Ah Se corta solo ¿Y qué hace luego? Pues ahora vamos a jugar otra de larga distancia A 16 metros y medio, casi 17 El otro me lo lía Ahora sí que está difícil Sí, el boliche está en un sitio muy difícil Y esa bola de milio es buena ¿Esta de metros qué ha ido? Estará en 16 metros 80 16, 70 16, 80 16, 70 16, 80 16 y medio, ¿no? 16, 90 Entonces vamos 11, 7 11, 7 para Club Betaca San Vicente Emilio Son distancias muy largas Que es lo que hemos comentado varias veces Solamente con que te desvíes 5 centímetros en el pique Pues se va abriendo, se va abriendo Y cuando llega a la altura del boliche A lo mejor se ha movido un metro La dirección Puede que se cuele por detrás Bien, muy buena bola de José Supongo que Emilio tirará La tiene fuera del 50 Entonces le puede servir de referencia No, no, pero no va a tirar No va a tirar porque si no Le hubiese dicho de marcar a José ¡Thanks, Chef! ¡Cuidada! ¡Hasta la propia nave! ¡Hasta la casa! ¡Hasta la tuja! se puede que salga se saca de pista se puede que salga se saca de pista esa va afuera y ahora José debe aprovechar la mano y hacer como Emilio ha hecho antes allí intentar por lo menos marcar mínimo dos exactamente es la misma jugada que hemos visto hacia allá pero ahora al revés, ahora está en mano de José para poder igualar el marcador él tiene que buscar pasar entre las dos bolas de Emilio pero muy justo una lástima porque si hubiese dado un par de vueltas más igual podría haber entrado por detrás de todos modos si suma la segunda se pondría un C9 estaría en partida todavía aquí hasta que se marca el 13 no hay nada claro nunca hay nada decidido ha jugado una buena bola José importante que la pusiera porque así pues seguimos estando vivos los dos equipos en la partida hora y media no sé cuándo no que va faltan 20 minutos hasta que lo del primer aviso de los 15 minutos últimos faltan 20 minutos ahora estamos 11 a 9 para San Vicente son 66 66 72 72 72 minutos llevamos quedan 3 minutos para que avise en 3 minutos el árbitro nos avisará de los últimos 15 minutos volvemos a jugar una distancia larga estaremos en 16 y medio otra vez aproximadamente y a estas alturas de la partida pues es importante salir con una buena bola en la mano esa bola es buena porque estamos jugando una distancia muy larga y a las alturas de la partida parece que vaya a llegar está la bola bien jugada pero al final al ir flojita pues se va yendo va cogiendo la caída del terreno y se va un pelín a la izquierda Emilio ha vuelto a hacer corto y ahora mismo vamos 11 a 9 para Emilio eso es posible que ganes hasta una bola bien jugada con la fuerza justa con la fuerza justa y ahora José pues tendrá que levantar bastante el brazo porque estamos jugando casi al máximo de distancia los últimos 15 minutos los está anunciando el árbitro bien tirado no sé si ha pegado dentro no ha pegado fuera una lástima porque la bola de la distancia que pegar una bola ahí es muy complicado ahora repetirá el tiro José de nuevo tiene una bola delante muy buena muy bien bravo es así bien tirado ha pegado dos veces la bola aunque la primera no vale pero ya es difícil pegar a esa distancia casi a 17 metros la verdad es que ha tirado muy bien las dos y ahora Emilio pues tiene dos opciones o volver a jugar a ganarlo o tirar le queda una bola a cada uno pero Emilio tiene la opción de si pega la bola pues tiene su partida en el suelo también en este caso decide arrimar y ahora tiene José la opción de empatar a 11 la bola no vuelve al sitio porque no se ha movido más de 50 centímetros la bola objetivo si el impacto lo hubiese movido más de 50 centímetros la bola hubiese vuelto al sitio y la que ha jugado última de Emilio hubiese sido nula ahora tiene la opción de empatar en este caso José tampoco puede arriesgar mucho porque si toca una bola de las dos que tiene Emilio cerca pues nos ponemos 11-10 11-10 la partida está más o menos igual y es lo que todos pedíamos una final reñida y volvemos a jugar otra vez a una distancia larga estamos en 16 metros que hay 16 metros ahí más o menos ¿no Emilio? 16 y medio llevamos unas cuantas manos en torno a jugar sobre 16-17 metros es una distancia difícil para manejar la bola tiene mucho mérito por parte de los dos jugadores esa bola viene muy bien de hecho es una bola una bola complicada y Emilio no sé si tirará de entrada o arrimará no salta de la bola ¿no? no la bola aunque le caiga encima no digo que no salta de la bola no amortigua mucho el golpe de todos modos no va a tirar este tipo de bola se amortigua mucho cuando se golpean se abre ojo la calle un poco sí aquí si pita también son dos manos ¿o no? madre mía no ha pitado los 15 minutos quedan 15 minutos pero aproximadamente los 15 minutos son dos manos más o menos entonces ahora mismo vale este claro sí pero acaba de enmarcar los 15 minutos entonces más o menos los 15 minutos suelen ser dos jugadas quedan 11 minutos por eso esta mano ¿tanto quedó? sí esta mano y una mano más es posible que los 15 minutos aproximadamente si juegan con el tiempo normal son dos manos ahora va va a tirar Emilio una bola muy difícil porque está muy lejos y tiene que evitar su bola corto la bola va recta a la bola objetivo pero ha votado queda una bola por 3 Emilio va a jugar la última bola esa bola va en pelín corta y ahora tiene José la opción de porque ya que tiene el empate en el suelo pues puede jugar igual que la anterior y tiene tres bolas para poner dos tiene opción de acabar la partida es muy difícil la distancia como digo muy largo pero bueno la bola va bien la bola va muy bien pero bueno esa bola aunque se ha quedado un pelín corto pero la tiene en el juego rozando esa bola puede meterse es que es muy difícil que llegue justo esa bola esa bola ha votado mal sí ha cogido algún obstáculo enterrado en la pista y ha votado mal la bola Esa bola sí que va buena, pero pasa por el sitio, pero es muy difícil lo que estaba comentando. Tiene que venir muy justa la bola. 11 iguales. Posiblemente sea, si no la última mano, puede que quede otra más. Quedan 66 casi con los dos. 85, quedan unos 5 minutos, sí, posiblemente sea la última mano. Volvemos a jugar a una distancia de 16 metros y medio. Y José se dispone a jugar la primera bola. No podemos pedir más. 11-11 en la final. Claro. Como comentaba, la primera bola es crucial. Si tú sales con una buena bola... Esa bola que ha jugado José, aunque parece corta, es una buena bola. Te condiciona el juego y la bola va un pelín baja y creo que no va a llegar. Esa bola lo único que hace también es que ahora le hace jugar a Emilio por uno de los laterales más abierto todavía. Porque no tiene la opción de jugar a ella. Para que esa bola gane, tendría que moverla más de 50 centímetros, con lo cual sería nulo. Esa bola ha ganado. Están iguales a 11. Ahora José intentará ganarlo y si no tendrá que tirar. es posible que no haya llegado, pero tiene la opción de tirar para partida. Ahora José, si pegase la bola, pues tendría dos en el suelo. Están dos bolas por dos. Es muy importante que pegue esa bola. bien tirado. Le ha faltado un poquito más de altura. Ahora José intentará ganar el punto. Corto no le sirve. Tiene que llegar y dejar a Emilio la responsabilidad de intentar acabar. La bola va buena. Si toca de lado puede que se haya metido, puede que no, no sé. La verdad que es que no se ve bien. Queda 27 a un medio. ¿De quién es el punto, Emilio? Emilio. No, es que tirar tampoco podría porque si se lleva la de atrás. ¿De quién es el punto? Ahora tiene dos bolas, Emilio, para poner el 13. Esa va corta. Bien. Ahí sí. Es un saludo. Ahí está. Luego, igual que la petenca, cuando toca el pito, tiene dos manos malos. No, aquí no, aquí termina, aquí una vez que acaba el tiempo se termina la partida. Tienen que terminar la mano. Se ha volado a la buena, ha tocado la de José y el toque creo que ha hecho que entre la bola de Emilio, ha ganado Emilio. 13-11, bonita partida. Se acaba la partida, por tiempo y por tantos. Muy bien jugados, muy bien los dos jugados. Estamos aquí emocionados todos. A mí juega bien, pero se puede mejorar bastante. Bien, bien, bien.